El tiempo en Jax. Hola, hoy tendremos un día soleado con algunas nubes. La temperatura máxima estará en los 87 grados Fahrenheit. Es posible que se produzcan chihuascos esta noche, lo que hará que ésta sea más fresca, con la temperatura mínima cerca de los 75 grados. Mañana nos espera un día parcialmente nublado, con un 20% en la probabilidad de lluvia. La temperatura máxima estará en los 85 grados. Soy Laura Vargas, deseanote un buen día y una excelente tarde. ¡Gracias!